Bueno, Friama, está terminando el 2022 con muy buenas noticias, un año pródigo en actividades y además debutando como cantautora. Sí, tal cual, hasta el resto tuve la oportunidad de poder sacar mi primer tema, Melodía de Buen Amor, y bueno, una experiencia completamente nueva de poder grabar, de poder grabar en el estudio, de poder mostrar a la gente y al mundo mis proposiciones, tanto en música como en letra, así que ya está disponible, Melodía de Buen Amor, en todas las plataformas digitales. ¿Dónde lo podemos escuchar? Lo pueden escuchar en Spotify, que me encuentran como se llama Bicharrué, en Instagram, en las historias, si quieren subir alguna historia y me quieren etiquetar, que estoy como se llama el Vasco Oficial, lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube, también en esas dos redes como se llama Bicharrué, y me encuentran fácilmente con mi nombre y mi apellido. Bicharruéz con U. Bicharruéz con U. Así que lo pueden escuchar también para, bueno, los chicos jóvenes que tengan TikTok y que estén en las redes, que se utilizan ahora también y tengan ganas de buscarlo ahí, también lo pueden usar ahí. Así que muchísimas plataformas digitales está disponible para que lo puedan escuchar. ¿Qué es esta experiencia de ser cantautora? Le podés mostrar tu propio material. Sí, la verdad fue muy lindo, yo el tema lo había compuesto hace un tiempo y se dio esta oportunidad de poder grabarlo, de poder vivir toda esta experiencia nueva y verdaderamente fue muy lindo, fue muy lindo poder compartir todo esto también con mis seres queridos, con mis seguidores, con mi familia, con mis amigos que siempre estuvieron ahí apoyándome en cada pasito. Así que fue hermoso y más que nada la sensación de poder gustar en el mundo lo que uno propone y poder transmitir algo con la música. Creo que mi objetivo siempre con la música fue poder transmitirle algo a la gente, poder transmitirle un mensaje mediante una canción, mediante una melodía, que puede llegar a las demás personas así como a mí también me llega la música de muchos. En este caso estabas debutando como cantautora, pero como cantarte ya tenés un acto. Victoria Lamia aprecias tú. Sí, exacto, como cantautora. Hace poquito ya cumplí, ¿sí? Amigo, así que fue como todo tonto ahí el tema, todo. Así que bueno, experimentando estos nuevos terrenos que son muy... Y además seguís con la banda, sí. Están los chicos, sí, de la banda, de Neverend, que bueno, ahora este único tiempo estuvimos un poco descansando porque estábamos a fin de año con todo esto de la facultad, la escuela y todo. Creo que a todos les pasa que están un poco ahí con todo. Así que bueno, ojalá podamos retomar ahora el año que viene, comenzar de nuevo y que todos se puedan animar a mostrar eso, que es la música, a mostrar esas situaciones y esos mensajes a través de esto tan lindo. Probablemente decías que ahí está el tema para escuchar en esta plataforma, pero pronto se va a venir también el video. Pronto se viene el video, ese es un tema también, una privicia. Vamos a estar subiendo el video musical del tema. Y bueno, próximamente también se vienen otras composiciones propias. Malamente esto no va a quedar acá. Esto es solo el inicio. Bueno, este 2022 te quedan todavía algunas semanas. ¿Y proyecto? Y ahora estas semanas estamos viendo, finalizando las ideas del video. Finalizando todo para ya poder sacarlo. Quizás para enero ya podamos lanzarlo ahí con todo el video. Así que estar con eso y perfeccionando los últimos detallitos para los próximos textos. Bueno, y actuación en vivo, en escenario. Y actuación, bueno, hace poquito me pude presentar en el Prediamante, que fue también una experiencia nueva, totalmente diferente. Yo nunca me había presentado en un concurso, así que fue totalmente nuevo. Y ahora, bueno, dentro de poquito tengo una peña. Tengo que estar participando en Santa Teresa. Así que por ese lado de poder disfrutar la música, de disfrutar cada cosa. Y el compartir sobre todo con muchísimos artistas que hay también en todas. Muy bien, Friama, entonces, felicitaciones y bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias y gracias por el espacio de poder transmitirlo. Y le saludo un poquito a la gente para que lo puedan escuchar y conocerlo un poco.